Continuando con el curso de anatomía para guitarristas, vamos a pasar ahora al plano siguiente que se encuentra por encima del plano profundo de la cara anterior del antebrazo. Habíamos dicho que en el plano profundo había un solo músculo, que acá lo he pintado en azul, que lo he dejado puesto en su lugar, que es el pronador cuadrado. Por encima del pronador cuadrado está el plano entonces en donde están el músculo flexor común profundo y el músculo flexor largo propio del pulgar. Este es una vista lateral del flexor común profundo que lo he dibujado de esa manera. Lo voy a colocar ahora en su lugar. Y veremos que el flexor común profundo se origina en el cúbito, sigue hacia abajo, en el cúbito, pasa por la muñeca y de allí se desprenden cuatro tendones, que son como cintas, acá se pueden observar, como cintas, que terminan en la punta del dedo. La función que cumple el flexor común profundo es realizar este movimiento, es decir, flexiona completamente en los cuatro dedos de la mano, menos el pulgar. Bueno, y eso es todo por ahora. Este es el flexor común profundo y ahí lo pueden ver por transparencia, aunque me parece que se observa mejor si lo ilumina en forma directa. Gracias por ver el video.